Bueno, aquí hay sorpresas todo el tiempo, ¿no? Nunca sabe. Oye, oye, pero que lengua la suya, papá. Cuidado. Lo que puede recibir es un gigantesco cuidegrá. Y de esa no se levanta nadie. Lo primero que tiene que hacer es tan tarde salir de ese candado dormilona. Sin embargo, la fuerza del campeón. ¡Oh! Y la sapiencia. Directamente rompe queijadas. Busca el pulso. ¡El madrugado! ¡Oh! Bonita la movida para tumbarlo. ¡Oh! Y... Míralo, míralo, míralo. ¡Oh! Directamente a la lona. Theory cabalgando, papá. Y con buen trote. Hemos regresado a la acción, familia. El título de Estados Unidos. El campeonato de Estados Unidos está en juego. Finn Balor defendiéndolo frente a Theory. Mira, otra vez trató de hacer algo. Finn Balor, pero Theory nuevamente lo bloquea. Y lo tiene otra vez con tremendo candado al ras de la lona. Y bien, esto pasó hace poco. Esta movida es extraordinaria. Extraordinaria del Theory. Estuvo a punto de darle la victoria. No fue suficiente. Obviamente no es ningún torombolo para nada. De hecho, es uno de los mejores en el mundo. Y... La yeguita. El protegido del señor McMahon. Va luciéndose. Y anotó, papá. Y anotó, papá. Es su momento. Es su momento. Yo soy a quien vinieron a ver, dice. Oh. A quien vinieron a ver. Ser pateado en la cara, aparentemente. Con el cortito. Directamente. Lático irlandés. Y... Oh, qué bueno. Movida con el cortito otra vez. Y... Ni mi cutie que da nuevamente. Se luce. Tomó control. Ja, ja. Señoras y señores. Es Finn Balor. No lo olviden. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Reverberó por el universo entero. El ráscate. Si te pica. Igual. Busqueándole a contar una callejera. Y sí. Como trompito para marearlo. Puede ser todo. Uno. Y dos. Y tres. Casi tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos. Cerquita de la victoria. Y la verdad, como vidas como esta se ha acercado. El pago el precio de esa antes de los comerciales. Se castiga el mismo. Pero al oponente le va peor. Y es al príncipe Finn Balor. El hombre que mira. Sigue quejándose de dolor en el cuello. ¿Será que sale de aquí sin el título? ¿Te imaginas? Es increíble que Steve tenga la oportunidad. Y pueda estar de tú a tú con alguien como Finn Balor. Eso demuestra que este muchacho no solamente viene apadrinado. Como la gente, mala gente puede simplemente hablar. No. El muchacho tiene con qué respaldar el apoyo que el señor Batman está brindando. Bueno, está por verse porque no pudo respaldar mucho en WrestleMania. Pero mira, eso fue otro berenjenal. Ahí se metió todo el mundo. Estaba en Pats. Mira, ni me acuerdas de la situación. Que también me tengo que acordar cómo paralizaron a mi pobre jefecito. Dios mío, con 76 años. ¡Oh, véanlo, véanlo! ¡Uh, qué delete bonita! Viste la capacidad de revertirlo y engancharlo con una perfección única. Ahí va, ahí va. Porque lleva mucho rato sosteniéndose básicamente el cuello de la nariz izquierda. Desde un impacto con el esquinero. La verdad es que no le ha ido muy bien a Finn Balor con respecto a eso. Y a ver si se recupera, si puede luchar con el dolor. ¿O qué está pasando? Es más difícil cargarlo. Este muchacho pesa más que él. Yo sé que trae maña, trae maña. Pero mira dónde se pone la cuerda inferior. Y pierde. Obviamente, el terreno se mueve. Míralo otra vez. El mortal le mete. ¡No iba a enganchar! Y fue firmado quien lo enganche como un vaso. ¡Uno! ¡Y dos! ¡Qué cerca estuvo! ¡Wow! Hubiese sido una victoria impactante, monumental e inesperada. Pero mira qué bien lo construyó. La primera vez lo logró. La segunda vez Finn dijo, no, mijito, para allá no es. A mí no me vuelvas a encerrar en ese calabozo. Yo digo libertad. Tengo la llave. Y cómo lo enviste. Gracias, familia hispana, por acompañarnos. Camino de Versalmania Backlash. ¡Uh! El príncipe se defiende. El hombre que no quiere destipular recibe machetazo. ¡Pata un! ¡Oh! Doble cuchillo a la garganta. ¡Ja! Es despiadado. Esperen lo inesperado. ¡Oh! ¡Al esquinero! ¿Cómo se siente el cuello? Le dice. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo me echó! ¡Lo me echó! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Mira cómo es tocada! ¡Y! ¡Paga! ¡Cuácate! ¡Páquete! ¡Cuácate! ¡Cuácate! ¡Féguete! No es la mejor movida. No es la más limpia. Pero es funcional. ¡Ahí está! ¡El sendigo primado viene con más! Limpley, papá. Clásico de este servidor. ¡Y! 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 lo apunta con las patatas del sótano lo conecta ahí lo tiene listo a punto de caramelo lo que tiene que hacer es buscar su club de grá para retener muy fácil como francés y todo y hoy y hoy el compás y es exactamente lo que necesitaba para comprarse unos segundos que hermosura esa variante de mosca española 1 y 2 y todo lo hace girar que trae gestión en el espacio tan cortito que tenía porque es que llegó hasta arriba lo que hace para girar se monta en la puerta superior para usar el mortal atrás en vestirlo con la mosca la variante pequeñita y lo conecta fácilmente perfecto negro perfecto hay que dársela hay que dársela cuando se la merece como habrá que dársela a cody rossi a quien sea su operante esta noche hoy estoy pero como el resumenio ahora quiero saber quién se va a enfrentar a cody rossi bueno espérate que se va a enterar como todos nosotros cuando combate se produzca lo engancha directamente es fin retomando control sabe lo que hace para tener el título para la calle con tremendo lazo míralo 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 por encima de la cuerda superior qué belleza dios mío qué belleza no no lo merecemos no no lo merecemos este fin valor cómo puede hacer eso qué perfección qué hermosura cómo vuela y sigue medio lastimado del cuello pero dándolo todo buscando altura y ahora sí ahora sí puedes hablar frases puedes hablar francés marcelo el golpe de gracia no lo voy a hacer el cuello otra vez dios mío sí dios mío con los estados unidos familia es el campeón el ganador y nuevo campeón de estados unidos pero yo no lo puedo ni creer lo cante y no lo puedo ni creer amigos ganarle a alguien como fin en valor no un combate sino además un campeonato es situación complicada mira qué belleza uno no puede simplemente poner en palabras el esfuerzo el despliegue de talento de este hombre llamado primado en el ring aquí falla obviamente el club de gracia lastima él también el cuello que ya estaba bastante lastimado y directamente a la rodilla para la victoria vivir lo logra su primer oro en wwe esto es histórico para él qué noche bueno tiene mucho que celebrar en efecto cuando consigue su primer título si vienen que a mí la acética alexander o bien pero tiene más panitas de lo que te esperaba un tibar chetón benjamin apolo cruz dios mío jajaja este muchacho está popular popular aquí comenzó a destruir el cuello fue una cosa que fue poco a poco labrándose y aquí después del club de grapean rápidamente como fin acusa el dolor en el cuello la aprovecha para montárselo en el corte y finalmente guacapú papita manitos con si el futuro es grande para este muchacho no quiero decir sí aquello de la emoción aquello de la emoción el jefe nunca le apuesta burrocojo él sabe lo que está haciendo con pero qué momento para él que caiga bien o que caiga mal oye mira se lo lleva de la mano el título como regalito para el propio jefe diciendo mira pero no que conseguí no me voy a poner la vida yo como un tonto chico de la emoción pero cada cual llora como lo que es ya ya no presuma oh el selfie con el jefe jefe pone la cara de contento de poco orgulloso no duerme esta noche no sé ni qué decir le dice claro se queda sin palabras cualquiera y está y le extiende la derecha el propio señor mcman y el brazo en alto para el nuevo campeón de estados unidos bueno les caiga bien o no ahora es el campeón de los estados unidos es una increíble contienda